Cómo te digo las cosas Si apenas tú me entiendes Correte a por la casa Y apenas tienes bofín Eres la flor más hermosa Que a mis ojos nunca vieron Eres luz en mi camino Y dueña de mi pensamiento Tengo en el alma Una ventana Que asoma tu cara Cada mañana Bota de agua Y una sonrisa Que me despierta Y me da la vida Y contemplar Verte feliz Sin jugar Con las olas del mar Vida Eres tan pequeña Eres tan divina Y eres tan bonita Tan delicada Y tan poca cosa Que si tú me miras Yo me vuelvo loca Vida Vida La 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 Tengo en el alma Una ventana Que asoma tu cara cada mañana Bota de agua y una sonrisa Que me despierta y me da la vida Y contempla verte feliz Y jugar con las olas del mar Vida, eres tan pequeña, eres tan divina Que eres tan bonita, tan delicada y tan poca cosa Que si tú me miras, yo me vuelvo loca Vida, eres tan pequeña, eres tan divina Que eres tan bonita, tan delicada y tan poca cosa Que si tú me miras, volé mi pastora La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.